PopCase es una tienda online que vende clave de juegos, programas para PC y, como no, claves para Windows 10. Son claves OM originales y de por vida. Para esto necesitas registrarte en la página web, luego buscar una clave para tu sistema operativo. En este caso elegiremos esta clave de Windows 10 Pro que está en oferta. Una vez agregado a tu carrito, puedes usar mi código de descuento para bajar aún más el precio final. Ahora solo queda pasar por caja. Recomiendo pagar con Paypal que es más seguro. La Key aparecerá directamente en tu cuenta. La activación es fácil con estos pasos. Y como verán, la Key es de por vida. Gracias BobCase por patrocinar este video. Más información y links en la descripción. Vamos directo al grano. ¿Qué es Filecoin? Filecoin es un sistema de almacenamiento descentralizado que tiene como objetivo almacenar la información más importante de la humanidad. Sus inicios fueron en 2014, cuando Juan Bennett, un informático estadounidense, toma la idea de aprovechar el espacio sin usar de los dispositivos de almacenamiento conectados a la red. A la red de ellos, obviamente. Utilizando para ello la tecnología blockchain. Juan Bennett es el fundador y CEO de Protocol Labs, una empresa de investigación y desarrollo de redes informáticas. En Protocol Labs nació Filecoin, una red de almacenamiento de archivos incentivada por criptomoneda. Pero antes de fundar Protocol Labs, Juan Bennett creó el sistema de archivos interplanetarios o IPFS como todos lo conocemos según sus siglas. IPFS es un protocolo web descentralizado de código abierto de punto a punto. Fue entonces cuando Bennett vio la oportunidad de unir ambos protocolos, IPFS y Filecoin, junto con la tecnología blockchain, para dar comienzo a lo que él cree será la base de datos más grande de toda la humanidad. En sus propias palabras, Juan Bennett dijo, Nuestro objetivo es construir una biblioteca de Alejandría para el conocimiento más precioso de la humanidad, uno que nunca pudiera quemarse. La misión de Filecoin es la de crear una base descentralizada, eficiente y robusta, para salvaguardar la información de la humanidad. Un sistema de almacenamiento descentralizado como Filecoin, permite que las personas sean sus propios guardianes de sus datos, además de hacer que la web sea más accesible para las personas en todo el mundo. Pero, ¿cómo funciona? Mira, si tú quieres guardar un archivo, simplemente entras a la tienda de Filecoin, donde encontrarás varios mineros. A estos mineros se les denomina mineros de almacenamiento. Estos guardarán tus datos en la red de Filecoin. Te ofrecerán diferentes capacidades de almacenamiento a un precio muy económico. Cuando elijas el minero con el precio que más te convenga, envías tus archivos y el minero los almacena. Este minero no se volverá millonario por vender almacenamiento. Una vez que dicho minero acepte guardar tus archivos, recién empezará su verdadero trabajo. Ellos deberán de realizar varios procesos computacionalmente intensivos para demostrarle a la red de Filecoin que están almacenando los datos que afirman tener y que lo están haciendo de manera confirmada. Si lo hacen de manera confiable y brindan suficiente almacenamiento, recibirán tokens como recompensa. Ahora, si tú buscas descargar un documento de la red de Filecoin, simplemente tendrás que encontrar a los mineros que tengan dicho documento. A estos se les conoce como mineros de recuperación. Ellos serán los encargados de recuperar todos los pedazos del archivo de la red de Filecoin para ti. Seleccionas al minero más cercano a tu zona, pagas el precio del minero y empieza la descarga. Ellos también ganan tokens como recompensa. Y básicamente así es como funciona la red de Filecoin. Aquí cabe resaltar de que los precios serán muy pero muy competitivos siempre y cuando la red de Filecoin se vuelva más popular con el tiempo y que todo el mundo empiece a usarlo. El cobrarte por almacenar o descargar los datos debería ser un precio simbólico, ya que el objetivo de los mineros es ganar más tokens para generar la moneda Filecoin. Ese es el supuesto negocio y el objetivo de quienes quieran ser mineros en esta red. Existe un tercer tipo de minero que son los mineros de reparación. Básicamente su trabajo consiste en reparar archivos que tengan partes dañadas. Aún no se han implementado y no existe más información sobre cómo sería el trabajo de estos mineros, ya que la red de Filecoin aún está en sus inicios. A diferencia de las empresas de almacenamiento en la nube como Mega o Google Drive que son propensos a los ataques de hackeo, Filecoin no tendrá ese problema. Varias empresas de almacenamiento en la nube tienen un solo punto donde reciben y resguardan los datos de sus usuarios. Estas empresas al ser un solo punto siempre están bajo ciberataques prácticamente todos los días. Y no se sabe cuándo será el día en que un hacker hará caer por completo alguna de estas empresas por más segura que ésta sea. ¿Sabías que en 2012 Dropbox fue hackeado y se filtraron 68 millones de claves de usuario en internet? Si estas empresas constantemente sufren ataque día tras día, en una de esas los ciberdelincuentes encontrarán una brecha de seguridad y adiós a todos esos datos almacenados. Con Filecoin es diferente. Al subir el archivo a la red de Filecoin, ésta se divide en varias partes y se distribuyen en diferentes computadoras de cualquier parte del mundo. Ni el hacker ni el propio minero que está guardando una parte de tus datos puede hacer nada con eso. Para poder abrir y ver tus datos, el atacante tendría que juntar todos los pedazos que se encuentren en quién sabe qué computadoras que estén unidas a la red de Filecoin. Otra cosa importante es que tus datos al estar segmentados en diferentes puntos de la red de Filecoin no tendrán ningún tipo de censura y tampoco podrán ser eliminados por terceros. El único que puede eliminar dichos datos serías tú mismo. Con esto, Filecoin aprovecha su naturaleza descentralizada para proteger la integridad de la ubicación de los datos, haciéndolos tan difíciles de censurar como fáciles de acceder, marcando así una diferencia con el resto de plataformas de almacenamiento. La red de Filecoin también puede albergar páginas web y esto puede terminar con la censura que tienen muchas páginas web en algunos países. Aún no se tiene información sobre cómo actuaría la red de Filecoin para detener el almacenamiento de archivos con contenido sensible y otros contenidos que obviamente serían ilegales. Creo que ustedes ya entendieron a qué tipo de archivos nos estamos refiriendo. Sobre el papel, esta red está ofreciendo muchas cosas interesantes y que muchos podremos sacar el provecho a todo esto, yo incluido. Aún así, existirán personas que hagan un buen uso de la red, pero también, gracias a que en Filecoin no se perderán y no se censurarán archivos, existirán personas que harán un mal uso de ella. Lamentablemente eso ocurre en todos lados y con cualquier tipo de servicio. Falcón no nació con el único objetivo de ser una criptodivisa, sino el de convertirse en un sistema de almacenamiento descentralizado basado en blockchain. Tampoco es el primero en hacer algo parecido, ya existen otras redes y empresas que hacen lo mismo y tienen su propia criptomoneda. Pero esta red tiene muchas oportunidades de convertirse en algo grande en unos años. Recuerdan aquellos años dorados del torrent, allá por el año de 2004-2005, donde era más rápido descargar un archivo por torrent que de páginas tales como Mega o Ploat. En la década de los 2000, eran muchos los usuarios que usaban torrent, y mientras más gente se unía a torrent, la transferencia de archivos populares era mucho más rápida. Lo mismo tendría que ocurrir con Filecoin. Mientras más personas se unan a la red, el almacenamiento y la velocidad de transferencia será mucho más rápida. Para terminar, una cosa buena y una mala. Lo malo es que si toda esta red se populariza, es muy probable de que genere una escasez de discos duros, SCDs y procesadores de servidores para placas base X99. Los procesadores Xeon V3 y V4 están en la mira de muchas personas que se están planteando en armar un servidor casero para entrarle a la red de Filecoin. Ya que las características y el precio económico de estos procesadores Xeon salen más a cuenta que comprar un procesador de actual generación. El precio de los procesadores de actual generación, Intel o Ryzen, podrían aumentar por el posible boom de Filecoin. Uno esperando encontrar uno de estos procesadores de segunda mano en tiendas chinas si ocurren estas cosas. Tal vez la escasez de estos componentes no se haga realidad, pero de lo que sí estamos seguros es de la subida de precio de los discos duros y SCDs. Esperemos que al menos los procesadores no suban de precio. La parte buena es que si todo esto progresa, me refiero a la red de Filecoin, y más gente se sume a todo esto, será más rentable alquilar espacio en esta red que comprar un disco duro o un SCD. Porque en teoría tus archivos jamás serán borrados y podrás descargarlo cuando tú desees. Agradezco a Paco Galván por avisarme de Filecoin, me ha gustado mucho investigar sobre este tema, ya que muchos foros que encontré están como locos esperando a que Filecoin se vuelva más popular, y yo también espero que sea así. Si quieres apoyarme con el canal para atraer más componentes baratos de PC, puedes unirte al canal por solo un dólar al mes, eso serían 12 dólares al año. Un dólar es el único nivel que tengo para los miembros del canal, o si quieres, puedes optar por apoyarme en Patreon con un dólar o cinco dólares. Ahí me podrás contactar fácilmente ya que Patreon cuenta con un chat directo, así podré tener un presupuesto fijo y seguir creando contenido sobre componentes baratos de PC. Gracias a los Patreons y a los miembros del canal por su apoyo, gracias a todos por su apoyo, en serio, mil gracias. Si te gustó el video, no le des like y no te suscribas. Chau.